Salimos del barrio y ahora estamos aquí Cumpliendo mis sueños como me prometí Muchas bendiciones pa' los que hablan de mí Si fuera por ellos no estuviéramos aquí, no Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Vean las que no me llamaban, ahora me están llamando Y los que no creían, ahora me están rezando Yo no cambié, mi vida está cambiando Y ya yo lo logré, y tú sigue tratando Y estamos bien, 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 bien Se me nota que estoy bien, 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 bien La jeva que yo quiero, lo mío con dinero Seguro estamos bien, 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 bien Ahora estamos bien, y sobran los billetes de a cien Estamos bendecidos, my friend Y tú va a estar pa' aquí en el día Si no es Cristian Dio, la no se calquiel Tengo la baby tirándome el cel Y tú ahorita la que me picharon quieren volver Porque ahora estamos arriba Estamos arriba y empezamos desde cero Vivimos en un avión, muchas horas te vuelo Tengo en mi cuarto una herencia de modelo Y a ti te duele porque Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Y estamos bien, 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 bien Y se me nota que estoy bien, 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 bien La baby que yo quiero, lo mío con dinero Te juro estamos bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Lo último que trajo es Paco Dale con tu última, mami Dale con tu última, mami Tú sabes, te lo juro No te lo digo yo, papito Te lo dice el futuro Vamos Na, 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 na ¡Gracias!